Caos en Londres después de que el aeropuerto de Gatwick cancelara prácticamente todos sus vuelos este domingo por la tarde y también lo hiciera el aeropuerto de Hidro tras una nevada inesperada en esta época del año. Los taxistas, el transporte público estuvo colapsado durante horas y los hoteles cercanos a los aeropuertos al completo. Son miles de turistas los que han quedado atrapados aquí en Londres y que no pueden regresar a sus casas. Nuestra alternativa es poner rumbo a Manchester y mañana, si el tiempo lo permite, regresar a casa. Mala suerte al final del puente. La fuerte nevada que ha caído esta pasada madrugada sobre gran parte del Reino Unido ha provocado un incómodo cambio de planes para decenas de mallorquines que habían viajado estos días a Londres. El aeropuerto de Stantet ha sido clausurado al quedar sus pistas impracticables y los de Gawic, Hibro y Luton sufren retrasos de horas en sus despegues y aterrizajes. Por ello, las compañías aéreas han suspendido centenares de vuelos y los pasajeros se han quedado en tierra. El regreso de los turistas mallorquines, como del resto de España y de Europa, está siendo muy complicado. Las aerolíneas están reprogramando los vuelos de retorno, pero todo depende de la capacidad de las autoridades británicas para despejar la nieve de las pistas. De hecho, ante la evidencia de que los vuelos no se van a reanudar de forma inminente en los aeropuertos de Londres, muchos mallorquines han optado por dirigirse a otros puntos del país como Liverpool, Manchester o Birmingham para poder regresar y reincorporarse a sus puestos de trabajo. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Británico advierte que las carreteras han sufrido también la nevada y que conducir es peligroso, incluso con cortes de tráfico en algunas vías e incluso las líneas del ferrocarril.